Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Es grave que solo el 16% de los municipios y estados del país tengan una armonización contable en la víspera de la entrega en vigor de la nueva ley de contabilidad gubernamental dimensionó Guillermo Guizar, coordinador nacional de Contralores Estado-Federación El resto, que es la inmensa mayoría, no ha concluido y tendremos que hacer un enorme esfuerzo para que en este año concluya para estar en condiciones de cumplir la ley el año que entra En Morelia, en el marco de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado Guillermo Guizar lamentó el endeudamiento que arrastran municipios porque no existía una ley que regulara ese rubro Creo que también el tema del endeudamiento de municipios y entidades federativas es un grave problema que está asumiendo el país El crecimiento de la deuda en los gobiernos de los estados y en los gobiernos municipales se ha disparado de una manera muy peligrosa El funcionario lamentó que la falta de normatividad originó que los funcionarios que cometieron faltas administrativas no hayan sido sancionados Lo que me preocupa, lo que nos preocupa es que muchos funcionarios que cometen irregularidades se salen por la tangente Los jueces son muy estrictos, es muy difícil comprobar porque pues imagínense en un río revuelto ganancia de pescadores por eso la vía más eficaz es la vía penal Guillermo Guizar consideró importante coadyuvar con la entrada a vigor de la nueva ley de contabilidad gubernamental pues dijo que el municipio o estado que no entre a la armonización contable enfrentará problemas como si estuviera boletinado en el buro de crédito Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV